Una de las opciones más saludables para poder disfrutar de un buen plato acá en el partido de la costa obviamente es el pescado, porque aparte es el pescado más fresco que uno puede encontrar en este caso de la mano de la UDAS, acá en la banquina de pescadores, en la calle 50 Leo, comenzando la temporada, ¿cómo viene la pesca? ¿Cómo anda la gente con esta noticia primero? Y bueno, la gente, el turista en sí Mirá, la pesca viene buena, por suerte mucha corvina, mucha pescadilla, lindos tamaños y aparte hay cantidad Bueno, entonces la gente tiene la posibilidad de acercarse acá a la banquina, ¿en qué horario para conseguir pescado fresco? Nosotros estamos todos los días, de lunes a lunes, de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, seguro Bien, a veces la gente se queda con la idea del pescado que puede conseguir en Buenos Aires, en alguna pescadería Acá es más fresco obviamente y tal vez hay otras alternativas, si vos tenés que recomendarle a alguno, ¿cuál sería? Mirá, nosotros lo que tenemos acá, que es lo tradicional, es la corvina y que eso lo conoce todo el mundo Y después lo que es la pescadilla, que es algo que generalmente no se consigue en la pescadería en Buenos Aires Porque están acostumbrados a lo que es la merluza, que es algo muy similar a la merluza y es algo bastante bueno Después se consigue brótola, por ahí algún pejerrey, pero la pescadilla es lo que recomendamos nosotros, que es lo que tenemos acá en abundancia Bueno, esta sería la opción para los que son más cómodos o los que no les gusta la pesca Pero para los que les gusta la pesca, también una excelente opción es la pesca embarcado, que se puede salir también todas las mañanas desde acá Claro, claro, eso sí Tenemos las excursiones que son de 4 horas Lo que sí, bueno, el que quiere embarcarse siempre tiene que arrimarse acá a las 50 Nos dejan unos datos, reservan siempre con tiempo, por lo menos 2 o 3 días antes Para calcular el tema del clima y la cantidad de gente, más en este momento, que podemos llevar la mitad Entonces los cubos son limitados Y después, bueno, sí, tienen esa opción, que es algo distinto a cualquier otra cosa que tienen acá a la costa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!